Yo creo que la gente debe estar escuchando tan absorta como yo lo que voy a decir porque en este lugar, que a mí me toca y en este momento primero, lo vital es poder producir el roce para que quien está del otro lado del micrófono saque lo mejor de sí mismo y lo pueda expresar a la gente, ¿estamos de acuerdo? Lamentablemente hoy, por la hora que yo tengo, no vamos a tener tiempo no, 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 espera, nosotros de hablar vamos a tener tiempo Vine a las 8 Horacio Sosa vino a probar sonido a las 8 12 y cuarto 12, no, 12 y 5 Ah, sí, 5 y cuarto 12 y 5 Pero vos sabés que todo esto Todo esto demanda tiempo Yo lo que iba a decir es que nosotros necesitamos de la expresión tuya como necesitamos, por ejemplo, de la expresión de Martino Oliva que hoy no vamos a poder tener la nota de él ni el reportaje de él debido a que nos hemos excedido en nuestro tiempo no por el retraso, sino porque era demasiado el material que teníamos acumulado Pero Martín también dice sus cosas Es un reportaje que prometemos para el sábado que viene Creo que vale la pena escucharlo con detenimiento porque es el punto de vista de una persona que está afuera y que todavía sigue conservando ese corazón de león un poquito lastimado por el porvenir y pasar situaciones similares y tal vez agravadas No obstante eso, decía, yo creo que todo el mundo te está escuchando absorto y creemos que es importantísimo lo que vos decís y también creemos que es importante el punto de vista de todo y para de esta forma poder echar luz sobre esto que nos toca vivir Sin lugar a dudas, creo yo, es la opinión y es el punto de vista de un músico que tiene muchos años en la arena y que le permite tener esta óptica y que ha tenido la posibilidad de madurar como hombre A mí personalmente me sirve y me ayuda, creo que a la gente también, a mucha de la gente que está viendo Lo importante sería saber también qué siente, por ejemplo, la gente de Rascacielos, Carlitos Miño Y mira, realmente lo que dijo Horacio me saca un poco la nebulosa que hay sobre todo esto que comentábamos recién del trabajo nuestro aquí en esta ciudad, en este lugar del planeta Te doy las gracias No, sinceramente Porque necesitamos de vez en cuando este alimento que es el aliento de la gente que, como dijo Juki, tiene mucho tiempo en la arena Claro, yo sé eso, viste, eso de que te traten como referente evidentemente hace referencia al tiempo que tenés sobre la espalda Acá se notan mis canas, viste, para nada las iludo Pero, sinceramente, yo te digo Eso es un día Llega un momento que vos encarás esto como el primer día, ¿me entendés? Yo vine hoy a las 8 porque ese fue el horario de cita con Juki Y para mí era muy importante, yo elaboré esta avenida acá todo el día O sea, a lo mejor no sé cuántos verán este programa No sé hasta dónde llegarán los mensajes en la botella, como decía Sting, que nosotros tiramos Pero, sinceramente, para mí fue muy importante venir aquí Y lo elaboré todo el tiempo Y quería decir algunas cosas que sirvieran Desde mi humilde experiencia, viste Yo siento hoy que estoy empezando como el primer día Y realmente, quizá eso, de mi parte, hacia ustedes Les quite un poco la ansiedad que ustedes puedan sentir Porque es como que hay que remar, hay que remar Y por más que obtengas ciertas cosas Muchas veces obtenés ciertos resultados sin haberlos buscado Nosotros cuando fuimos protagonistas de una movida fuerte Como fue la de Postdata De pronto fuimos protagonistas de una cosa que Tiempo después dijimos, mira, estuvimos ahí, ¿no? Y ahora estamos acá, viste Para mí es más importante lo que yo estoy viviendo hoy, aquí No todo eso que pasó, ¿entendés? Para mí es importante esto, lo que puede salir esta noche Que el programa salga bien, que todo salga bien Que nos volvamos a ver, que se repitan intenciones como esta Estoy hablando de tu programa, de la intención De que de alguna manera se comunique lo que aquí está pasando, ¿entendés? Y de que se hagan las cosas bien Y que creamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a través de lo que hacemos, somos Entonces, viste, de eso se trata, nada más A veces yo tengo la impresión de que cuando uno sorprende Creo que la cámara por ahí crea necesariamente un clima de tensión obligada, ¿no es cierto? Entonces es difícil romper con el... Claro, es difícil desafar Pero esto lo digo también por mí Porque creo que uno cuando está al frente del micrófono En realidad tendría que soltarse de un montón y miles de trabas más Para poder, a veces, reflejar en una palabra La cantidad de cosas que van pasando por la mente de uno Y tratar de condensar en un programa todo lo que uno viene arrastrando tiempo a uno, ¿no es cierto? Entonces, yo por ahí quiero discriminar bien las cosas Entonces, digo, tu situación actual como músico Brevemente, ¿trabajás? ¿Alcanzás para comprar las cuerdas? ¿Sos docente? ¿Trabajás en otra cosa? ¿Cómo haces con Rascacielos? Mira, yo, como la mayoría de la gente que se dedica a esto Por el corazón, ¿no? Tengo que laburar necesariamente como empleado Para vivir Y con Rascacielos, bueno, se encaró el proyecto Que creo que la mayoría de los grupos de acá de Córdoba lo hacen De laburar con Covers Lo dejamos un poco de lado este año Como para darle un poquito más de bola al grupo A lo que nosotros queremos hacer como agrupación O como grupo de músicos Y bueno, cuando pinta guita hay para las cuerdas Y si no, hay para la comida O sea, de repente hay prioridades Sosa nos puso necesariamente optimistas a todo, ¿eh? No, es la verdad ¿Es cierto? Es la verdad, loco Es la verdad Es la verdad Digo por una sensación que estoy sintiendo ahora intensamente Comparar una canción No, pero yo te juro que... Todo va mejor Todo va mejor, sí Te juro que a pesar de todo eso El tomar dos colectivos para ir en Salvador Por ejemplo, me resulta emocionante Emocionante, Cato Hermoso hablar con el mono Con la viola, el sesenta Ahora digo yo Los colectiveros siguen con cara y culo mismo Los que tienen tarjeta magnético Porque antes era porque tenían que ver el cambio Y cobró con plata No, 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 se trata el que te mata ¿Simpático lo colectiveros? Ah, no, no, sí, 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 sí Bien Ahí está Álvaro también que tiene algo que decir, creo ¿O no? Eh, no, sí Te digo que... Saludos a papá Saludos para ti a... No, aparte de eso, sí Saludos a mi vieja Este, no, este Me parece alucinante lo que escucho de los chicos A ellos siempre los escucho al ensayo, ¿no? Porque soy un tipo que me encanta escuchar Aparte, como decíamos recién, ¿no? Por las medidas porque estamos acá Si no, porque Es la primera vez que tengo la experiencia De tenerlo cerca a esta Esta, ahí está Esta leyenda Leyenda viviente No, pero... Qué viejo que estoy No, no, no ¡Aplausos para la leyenda! Lo único... Lo único que yo le voy a pedir Por favor no me lo hagan embolar Porque está levantando presión Lo han tratado de héroes, de próceres, de leyendas Se está calentando, eh Se está calentando, eh ¿De qué siglo sos? Virginiano Para que... ¡Oh! ¿Qué estás bien, señor? No, no Es un quilombo esto Mira su salud, ahí, mira Hablen, eh Hablen Lo que quieran, eh Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Ahí con el diálogo Salud ¿Vos sabés lo que me pasó a mí? ¿Te acordás cuando era Larry o Corley que tragaba que hacía... con ruido? Creo que era Larry... Yo nunca más, claro, yo nunca más... claro, yo cuando era chico lo imitaba así... ¿Vos podés tragar sin ruido? No, la verdad que no... No, sí Sí, tragar sin ruido A ver... No, no, sin ruido Pero ahora ya no tengo... Tomá, yo te invito Pero bueno, esto es agua mineral RTC Por favor, en cámara, sí, tenés cuidado Despacio, eh Menos mal que olí Qué botonazo, eh Le doy importancia al olfato Sí, señor Porque es agua ozonizada Acá, esto tenemos... A ver, a ver A ver, dale Asco, me dio más frasco Hice un ruidito, pero imperceptible Un ruido mío, no, está bastante bien ¿Qué lo tiró? Bueno Me parece que le gustó Era un ruido Tampoco exagerando porque está rica el agua, ¿no? Bueno, son... Para que la gente sepa que estamos yendo en vivo Y disculpe por ahí que nos vayamos un poquito por la tangente Pero necesariamente este sábado necesita energía Horacio, cual si fuera Jane Fonda Nos ha contagiado de vigor, de vida Porque así es Yo le dije Yo le dije Yo le dije ¿Por qué? ¿Por qué? De vigor se trataba ¿Por qué me lo hacen embolar? ¿Por qué me hacen embolar? Yo me vengo vestido de mafalda Acá, ¿qué tal ese luxito mafalda? Yo me vengo de mafalda Que vos me rompen la lechosa, hermano Mira el ojo ¿Viste que eras pan? Yo sabía ¿Vas a tocar un tema para que hagamos pogo? No, dale que, dale que Si el músico sos vos Si, si, si ¿Por qué no? Sí, si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Gracias por ver el video.